Soy Yasmín Olivero Segura y vivo en el corregimiento del Valle Municipio de Bahia Solano, Departamento del Chocó. Bueno, la siembra de coco la empecé, digamos que de niña, porque mi abuela materna tenía una finca y eso nos la dejó a nosotros, pues ella desde pequeños nos iba llevando a la finca y nos enseñaba a cultivar el coco. Luego eso es algo como ancestral que nosotros llevamos dentro de nosotros. Eso es un manjar. Para nosotros el producto del coco es algo que es rico, su sabor es dulce, es aceitoso, es un producto que es de muy buena calidad. Mi producto lo pueden conseguir en mi residencia que es vía la playa El Almejal en Facebook, aceite de coco yasmín y en el número 314-794-7552 por WhatsApp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!